¡Hola mis kimuchitas y kimuchitos! Bienvenidos una vez más a un video nuevo en mi canal Así que espero que sea de su agrado Si son nuevas o nuevos les invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún video tutorial También pueden activar su campanita que también se encuentra aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un video tutorial Bueno chicas, el video de hoy es estrenando productos nuevos de Colourpop Así que chachacharán, vamos a ver qué tal están Y bueno, pues ahorita les voy a enseñar la cajita Les me vino esta cajita de aquí, como pueden ver Chachachán, bueno estos de aquí son los productos, están súper perrones como siempre yo creo Así que bueno, yo feliz de mostrarles siempre productos de Colourpop Ya saben, se ha convertido como que mi marca favorita, me encantan sus productos Y tienen código, ¡ay! el parejo Tienen código de descuento niñas Ok, les voy a estar dejando aquí abajito en pantalla el código de descuento para cualquier producto de Colourpop Y los envíos son internacionales, lo pueden obtener en cualquier país que ustedes estén Así que bueno, lo primero que les voy a enseñar va a ser la paletita Es esta de aquí Es como de playa, ¿verdad? De esta colección Mel Rose O sea, Rose yo sé que es rosa, pero Mel no sé Así que bueno, está así chicas, en la parte de atrás Vienen con tus colores, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colores chicas Está muy muy bonita la paleta, como siempre trae pues muchos detalles bonitos Y bueno, trae su protección, que eso no puede faltarnos en las paletas Y cha-cha-chan, por dentro trae colores así como este marroncitos neutros Que, eh, un verdecito así bien, eh, ¿cómo le diríamos? Eh, verde, verde chicharra, algo así Y bueno, glitter, colores mate por aquí Les voy a hacer las muestras de sombras y pues ahorita regreso Ok, ya, con un marroncito oscurito por aquí Un marron oscuro, bueno, no me sale tan bien Vamos a coger un medio café, como pueden ver ahí Bueno, este sí agarró ahí mejor Ok, vamos a difuminarlo mejor para que puedan ver Un marron medio cafecito por ahí Vamos a estar cogiendo el verde chicharra Que está súper bonito el color Eh, luego vamos a coger un tono medio Cobre Que es así Bueno, sale bien chiquito porque igual tengo chiquito el dedo ahí Ok Ok, niñas, entonces vamos a probar un marroncito Que es como que tiene unos destellitos súper bellos Y vamos a estar colocando ahí ¡Wow! Este súper bello la pigmentación ¡Enfócate cámara pedorra! Ok, a ver Ahí creo que se enfocó mejor Bueno, pero es ese color Está muy muy bello No sé si se habrá enfocado de veras, eh Ok Luego es como un tono medio moradito Pero bien bajito Es un tono medio moradito bajito Y bueno, otro color Es pues como un marrón Pero satinado Vean Ese color está súper súper ahí Ese de ahí es como un color satinado, chicas No sé si se habrá enfocado bien Que la cámara anda bien pegada Hoy día que quiere y que no quiere Ok Luego ya Este Ahí sí pueden ver ¡Wow! Este hasta lo pueden utilizar como iluminador Porque está súper bello Me encanta Luego Al lado, digamos Vean Qué hermoso se ve Y bueno Ya para Pues finalizar esto Vamos a probar el glitter Creo que me da Ay, el glitter está bien hermoso Vean Ay, espérenme No puedo ponerle Está bien bello Y no sé por qué el enfocador se va para otro lado Pedorro Ok Lo voy a poner aquí Aquí, chicas Aquí al ladito, ok ¡Wow! Vean nomás ese glitter Qué hermoso Me encantó Me encantó Se mira muy bello Vean nomás esto Y bueno ¿Qué les puedo decir de la paleta, chicas? Está súper hermosa Me gustó el detallito del corazón que ven aquí Están los colores súper hermosos Para maquillajes súper elegantes Bien este Para el día a día Para una fiesta Pues elegante Nada Que les digo dramático Y nada Súper escandaloso Me olvidé Enseñarles lo que es el Pues ¿Cómo se llama? La tarjetita que viene Miren qué hermosita está No sé dónde voy a ir a pegar Todas las tarjetitas súper bellas De veras Me encantan Por detrás es así Y bueno ¿Saben qué es lo que trae esta colección de regalo? Trae pues unas ¿Cómo le llaman? Para hacerse colas Este ¿Sujetadores? No Eh Ahí no Me olvidé Sujetadores Para el cabello Vienen este Uno Vienen tres chicas Vienen estos de aquí Tres chicas Un negrito Blanquito Y un color Pues este de aquí Que sería como ¿Qué color? Dígame Ilumíname Están súper bonitos Me gustan Porque el material Es súper bueno De estos sujetadores En otra colección También enviaron Y me súper encanta Para el cabello Dos rubores ¿Ok? Dos rubores Estos de aquí Vienen estas cajitas Así súper bonitas Es esta de aquí La primera Este El primer rubor Es este De aquí Niñas El nombre Es el que trae Pues aquí Y en la parte de aquí Pues como ya saben Siempre trae su Este protección Trae su espejito Me asusté Pensé que estaba quebrado Y era el plastiquito De protección Ok Es este tono de aquí Súper bello Vean Es como un Coralito ¿Verdad? Ok El otro rubor Es este de aquí Que se llama Use Use Bar Creo que es Si no me equivoco Ok Ese Y por dentro Trae su protección Como pueden ver Y sacándole Pues su protección De espejo Y Plastiquito Diré Y es un color Y es un color Así como Rosita Palo Y está bien palo Así bien bonito Bien Bien sutil El color Vean Súper Bello Me encantó Me encantó Me encantó No se olviden Que en la cajita De información Les estoy dejando El link directo De este Color Pop Chicas Si alguna desea Alguno de los productos Ahí encuentran Más el código de descuento Y toda la cosa Que los productos Súper recomendados Las sombras Siempre son bien Pigmentadas Niñas Y bueno El próximo producto Niñas Es este de aquí Que es un Face Meal Creo que le llaman Face Meal Y yo tengo Si acuerdan Uno rosa Pero este de aquí Es de Oat No sé cuál sería De qué De qué No sé si era fruta Aguanten Es que no chequé Pero yo tengo uno El que era rosa ¿Verdad? Y que siempre me vengo a utilizar En los tutoriales Y la verdad Vamos a ver Qué tal huele este A ver De repente Le capto el olor Es así chicas Pero no huele a nada Ahorita lo olí Pero no huele a nada Es súper blanquito Y así Es como Es una crema hidratante La verdad Y ya me estaba haciendo falta También otra Cuatro labiales chicas Vamos a Abrir una de estas Bueno ya le abrí uno Viene un gloss chiquitas Este gloss de aquí Que es transparente Vean Siempre es necesario Un gloss transparente Para ponerlo Pues después De ponerse un labial mate Este color De nombre Es el de aquí Niñas Como pueden ver Y es un tono Pues parecido al sticker De aquí Vamos a ver Si es igual Igual Y si es igual Igual Niñas ¿Ven? Tiene como unos brillitos Adentro En el gloss A ver Dejen ver Este Lo pongo en mi mano Ay no Es que los gloss De color pop Me matan Les juro Porque huelen Bien rico Niñas Que siempre Que me pongo un gloss Se me antoja Un dulce Y cierto Que ahora Último No comiendo Muchos dulces Por culpa De estos labiales Son adictivos Ok Niñas El siguiente color Pues es este de aquí La verdad Es que es como Un marrón Bueno Es un marrón Oscuro Gloss La verdad Nunca me tocó Tener un gloss Oscuro Pero pues vamos a ver Que tal pigmenta El nombre Lo pone en la cajita Niñas Ok Así que vamos a Ponerlo aquí Wow Pues vean Nomás esto Pues no se ve Tan oscuro Así que si se puede Si se puede usar Súper bien Todo tranquilón Está súper bonito Vean El siguiente gloss Es este de aquí No sé si pueden ver Bien enfocado El nombre Que traigo aquí Y bueno El labial Es este de aquí Es tal cual Como viene En la etiqueta La verdad Este gloss Pues es así Es bien bajito La verdad Bien 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 bajito Es como Qué color No sé Cómo lo pueden ver Ahí Es como un Súper color De labios Ay de veras De veras De veras Ojalá tuviera Una bembasa Y me pondría Nomás puro Gloss Y delineado Ni nada Yo aprovecharía Los labios Si ustedes Niñas Tienen unos labios Súper Voluminosos Súper lindos Traten de Pues sacarle El jugo Chicas Utilicen Bastante gloss Porque realmente Se miran Súper bonitos En los labios Así Súper Voluptuosos Y para las que no tenemos Pues también es muy útil Porque así nos hace ver Como que los labios Un poquito más grandes Así que Es una forma De que Pues lograr Unos labios Más grandecitos Y para que se nos vean También tan bonitos Así que bueno Mis quimuchitas Quimuchitos Este de aquí sería Pues el final Ya de estos productos Que les mostré Me súper encantaron Toditos Así que ahora Si nos manos a la obra Y nos vamos a maquillar A ver Qué maquillaje Pues nos levantamos Con estos productos Súper hermosos Utilizando para nuestro párpado Para que las sombras Pigmenten Y toda la cosa Y nos duren más Este Prebase Para sombras De Yasty Que es en el tono Neutral Ok Está de aquí En la cajita de información Está el indirecto De su tienda Entonces voy a estar colocando Dos gotitas Ahí Niñas Y con el dedito Pues vámonos A este A difuminarlo todo Look de hoy Vamos a estar utilizando Una brocha Dedo color Chicas Esta de aquí De la colección De piñas Que está súper súper Que linda Tienen código Descuento Lo voy a estar dejando Aquí en la pantallita Y el indirecto En la cajita de información Y bueno El color de la paleta De color pop Que también tienen código Descuento Vamos a estar utilizando Esto Yo creo que vamos a utilizar Este color Porque casi nunca Agarramos este de aquí Así que vamos por este ¿Quiere como coger La alergia ahorita Los estornudos Niñas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok Bueno entonces vamos a estar Colocando el tono En todo nuestro Esto Párpado Párpado Chicas Todo nuestro Párpado De esta manera Súper Súper Bien Creo que vamos hoy día A coger Lo que es el glitter Si no me equivoco Sí, sí, sí Porque está bien Perrón Y hay que probarlo Así que Vamos a estar Difuminando Hoy creo que vamos a hacer Un maquillaje Pues ¿Cómo lo hacemos? Bueno Vamos a hacerlo En forma de una bolita ¿Ok? Antes que nos Vayamos por otros lugares En forma de bolita Niñas En la zona de aquí Así Como una U Mirando para acá Ok Entonces Más o menos Vamos a estar colocando El Tono este De aquí Hasta por aquí Ok Más o menos así El tono Este color Está súper bello Me encanta Ok Niñas Bueno Entonces aquí Como ya ven Ya le vamos sellando Toda esta zona O sea Todo nuestro ojo Todo nuestro párpado Así O sea Se nos ve Como si nos hubiesen Metido Este ojo Voy a hacer Lo mismo Chiquitas Ok Este maquillaje Que nos vamos a aventar Hoy va a ser Como un Uno Así bien elegantón Lo pueden lucir Como un vestidito O sea Así súper bonito Súper bien femenino Ok Niñas Ahí después Vamos a estar Limpiando Nuestro limpiador De brocha Este de aquí Súper bonito En color rosadito Lo compré En la tienda De un dólar Porque me súper Encanto Vean Está súper perrón Ok Entonces Esta brochita Es la de Lo color Y este Es la número 09 Ahora Para dar Profundidad A lo que es Nuestras sombras Voy a estar utilizando Este marrón Súper oscurito De a poquito Subiendo Ok De a poquito Colocando Y tratando De subir Y a la vez Dar profundidad Ok En esta parte De nuestro Listo Lo que me gusta Es que las sombras Pigmentan Súper bien Y están Bueno Hasta ahorita La verdad La verdad La verdad Hasta ahorita No tengo ninguna paleta De color pop Que diga No Esta paleta No tiene buena Pigmentación No me gusta Para nada La verdad Es que todas Las paletas Todas Todas Tienen muy buena Pigmentación Hasta las que son De pastel Es como Paletas De anastasia Más o menos Tienen la Ay como les digo La textura De las sombras Son así A comparación De otras paletas Que tengo Se distingue Súper Súper fácil Cuando es de De color pop O de anastasia Porque son En decir De color pop No son tan Como si yo No son tan Polvosas Como las de anastasia Porque yo tengo De anastasia Y son súper Polvosas Y se terminan Y no abrir De ojos Se te va En polvo Rapidito Y eso Que no aprieto Tanto Las Las sombras Hace el momento De sacarlas Y bueno Eso es lo único Que el color pop Tiene la misma Pigmentación Solamente Que de anastasia Es como que Más polvosa Pigmenta Súper bien Pero se te acaba Muy rápido Porque es demasiado Polvosa Y en cada Metida de brocha Pues se te Se te va Un montón Ok niñas Bueno aquí Ya lo vamos a ir Sellando Aquí adentrito Ok Porque aquí Vamos a estar Colocando El glitter En toda esta zona Pero primero Tenemos que darle La forma De súper Oscurita Por aquí Entonces ahí Se da su tiempo Difumina Colocan Difuminan Colocan Ok niñas Ahora vamos a estar Utilizando Este color Bronze De aquí Y encima Lo vamos a colocar Pues este glitter Súper hermosísimo Ok niñas Bueno entonces Aquí voy a estar Colocando Pues este Color satinado Que es como Bronzecito En todo Mi párpado Ok En todo el párpado A toquecitos Bonito Y poquito Y poquito A poquito Ok Niñas Pues aquí Se lo van poniendo Súper bonito En todo Su párpado Ok Así A toquecitos Hasta por aquí Bueno Más o menos Así Bueno Vamos a empezar Ok Vamos a venir Por aquí Así Más o menos Lo voy a dejar Ahí chicas Porque todavía Voy a ver Para que me salgan Los dos iguales Entonces voy a jalarlo Un poquitín más Por aquí Y voy a jalar De abajo Hacia arriba Para sellarlo Y ya nos quedaría Pues así Súper Perrón Ok Ahora me voy a hacer este Ok niñas Ahora vamos a estar Utilizando el glitter Con una brochita Así Bien peludita Con los pelos Súper gruesos Ok Y aquí vamos a estar Colocando Todo lo que es El glitter Adivinen Les cuento Eh Hoy estaba O sea Estaba grabando Como un tiktok Aquí Para hacer Lo del maquillaje ¿Verdad? Ah Y ahora eso Eh Les cuento Estaba según yo Grabando Un video Para tiktok Lo de Pues este look Y Me olvidé grabar Lo que es el delineado Las sombras latinadas Y ahora el glitter Es que la verdad Es que yo no puedo hacer O sea Hacer el Tiktok Y luego grabar O sea Lo que estoy haciendo Porque si estoy haciendo aquí Me olvido Niñas Me olvido De veras Como ahorita pasó Y me olvidé Wow Pero Les digo El glitter Está bien Hermoso 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 Está fantástico Ok Ok Niñas Bueno Los ojos Ya terminarían Pues de esta manera Ahora vamos a hacernos El rostro Voy a estar utilizando Este de aquí Que es el que vino En la cajita De la colección Que es un Es un Este Hidratante Para el rostro Niñas Aquí En tono blanquito Entonces Vamos a estar Colocando Unas dos gotitas Se me metieron En las chichis En las chichis Que no tengo Ok Ya lo limpié Chiquitos Ahora si Vámonos Hacernos Esto Colocarnos En todo nuestro rostro La verdad es que Se siente Súper Rico Cuando te lo pones Ándale Ahora si Salió su olor Porque al momento Que lo abrí Hace un momento Para mostrárselo Este No salió olor Ahora que ya Lo voy moviendo En el rostro Pues ya tiene su olor Sillo Ok Chiquitos Bueno Ahí ya todo Este bien 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 Distribuido Por todo su rostro Ahora lo dejamos secar Ay casi me meto La uña Por eso es que No me pongo Uñas tan largas Porque si no Imagínense Me saco el ojo Niñas ya regresé Ya me hice Lo que es el rostro Aquí Y utilicé Para delinearme La línea del agua Este Ay como se llama Así mejor Para que se enfoque Ay donde estás Aquí está Un delineador En crema De color pop Ok Es de rosquita Que se sube Así Mediante lo vas Dando la vueltita Abajo Así que Por eso Me super Encanta Ahora estaré Utilizando Este tono De aquí Niñas Este tono Lo vamos a estar Aplicando Justamente Aquí Como Llevándolo También Para lo que es El delineado Esta vez Como pueden Darse cuenta El delineado Pues no es Este Súper Largo Y así Es como Cortito Pero algo Gatito Y me Súper Encanta A mi Como quedó No sé A ustedes Pero A mi Me fascinó Y bueno Pues ahí Ya lo dejamos Esto Ahora vamos A poner Un color Más oscurito Para dar Profundidad En esta zona La brochita Y vámonos Estar Esto Aquí Dándolo Profundidad Como Nomás Un poquito Solamente En la parte De aquí La de al fondo Ya como Para terminar Lo tratan De unir Con el delineado Para que Vaya Así Y pusimos En la línea El agua Color blanco Para que nuestro Ojo se vea Pues más grande Niñas Porque Como pueden darse cuenta Yo tengo el párpado caído Y si me hago un delineador Dorecito Como pueden ver Este Si no me hubiese hecho La línea del agua Este en blanco Se miraría mis ojos Súper pequeñitos Y pues así No puede ser Entonces Tienen que utilizar Las que tienen párpado caído Una Un delineador Clarito En la línea del agua Puede ser blanco Puede ser uno En cremita Como ustedes gusten Pero como pueden darse Ahí ya los ojos Como que nos Se nos vira Más grande Bueno niñas Ya me puse lo que es La máscara de pestañas En ambos lados Así que ahora Ya me hice el contorno También Ahora vamos a estar Utilizando los rubores De color pop Estos de aquí Y bueno Yo voy a utilizar Creo que El que es El coralito Este de aquí Distrito Fashion Ahí está Distrito fashion Y Ok niñas Bueno entonces Sonrían Un poquito Y empiecen A colocárselo El tono Me encantó Este tono Coralito Está súper bonito Es que estos tonos De aquí Quedan con cualquier Tipo de maquillaje Niñas Y más con los Elegantes A mí me gusta Como se vira Vamos a estar Utilizando Este iluminador Y este Con una brochita Así Ok Vamos a estar Colocándolo Aquí bien poquito Encima del pómulo Ok Encima de los Labios Un poquito Aquí abajito Y otro poquito A este lado Luego vamos a estar Colocando Niñas Y niños En la puntita De nuestra nariz Allí Y luego En el medio Bien en el medio Para Que nos dé Una luz Súper bella A nuestra nariz Como pueden ver ahí Luego lo difumina Nomás un poquitín Y aquí también Listo Bueno Esto de ahí Sería todo Queda súper bonito Ok Niñas De aquí Terminando De delinear Los labios Eh Utilizando este Desineador de labios De revolución Aquí pueden ver Ahí está Este de revolución Y Y voy a estar Utilizando este Gloss de aquí Niñas De la colección Este ¿Cómo se llama? Eh Aquí está Aquí pueden ver El nombre No sé si se puede Ver No sé La verdad Tengo curiosidad Al poner este Este gloss De aquí Ya que es Pues se mira Oscurito ¿Verdad? Pero claro Pueden ponerse Un gloss Súper bajito Ok niñas Aquí ya me estoy Colocando Las pestañas Son las Este Tsuki De Beauty Kimuchi Ok Listo Ok niñas Ya para finalizar Pues este maquillaje Hoy día estoy Súper desordenada Para maquillarme Disculpenme chicas Me ando olvidando Las cosas Ok Voy a utilizar Este color de aquí Como iluminador Iluminador Para el lagrimal Niñas Vean nomás Esta Esta sombra Parece Un iluminador Súper Perrón Color Doradito Bajito Bueno Vean Parece esta Un iluminador Que me puse Ok Pero se mira Súper Hermosísimo Y bueno Y con esto Pues definitivamente Con esto ya Terminamos el look Espero Que si les haya gustado Voy a estar colocando Un poquitín En la En el hueso De la ceja Miren nomás Que hermoso Se ve Wow Vean Que perra Que perra Mis cejas Ok Y bueno Entonces ahora Vamos a Colocar aquí Y ya con esto Terminamos Así Y listo Y ahí ya quedamos Niñas Espero que si les haya gustado El look Bueno mis kimochitas Y kimochitos Espero que este look Haya sido de su agrado Para todas ustedes Voy a decir De los productos Están súper súper Pigmentados Súper bonitos A me Definitivamente Es lo que es el glitter Y las sombras Como ven Súper pigmentadas Ustedes que opinan Déjenme aquí bajito En los comentarios Que yo las leo Si les gustó este look Tanto como a mí No olviden dejarme Sus deditos arriba Compartan este video Si es que les gusta De esa manera Me apoyarían un montón Cajita de información Les estaré dejando Los links directos De las tiendas Chicas Por si quieren ir a llegar A algún producto Que casi la mayoría De todos los productos Que yo utilizo Siempre están en la cajita De información Así que bueno Mis kimochitas Y kimochitos Ahora si ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y bueno pues Conmigo ya nos vemos Hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!